No existe un único motivo que explique por qué los perros comen hierba. De hecho, estudios recientes sugieren que existen varias causas. En este nuevo vídeo de Experto Anival hablaremos de las más comunes, de los beneficios de este hábito y de algunas precauciones que deberían seguir. ¡No te lo pierdas! Es muy común que un perro coma hierba. Esta conducta, heredada de sus ancestros y presente en otros cánidos salvajes, explica por qué actualmente nuestros mejores amigos aprovechan algunos nutrientes de las frutas y las verduras. Los perros obtienen ciertos nutrientes que están presentes en el forraje, el pasto y los alimentos que contienen fibra en general. Otra conducta que también está presente en los cánidos silvestres es el consumo de hierbas para purgar y eliminar los parásitos intestinales. La materia fibrosa aumenta las contracciones intestinales y envuelve a los gusanos que puedan estar infectando al animal, eliminándolos. Los datos curiosos que señalan los estudios es que los perros comen hierba cuando están hambrientos, que pueden llegar a dedicar hasta 3 minutos al día a masticar e ingerir pasto, y que los que se sienten más atraídos al hacerlo son los perros jóvenes. Para terminar, muchos sospechan que los perros pueden sentirse atraídos por el sabor o el hábito de la masticación, aunque no es posible demostrarlo. En casos muy poco comunes hablaríamos de comportamiento compulsivo, que debería ser tratado por un etólogo. Es cierto que los perros pueden buscar ciertos nutrientes en alimentos de origen vegetal, pero no se ha demostrado que los perros coman hierba porque padezcan deficiencias nutricionales. Tampoco comen pasto para provocarse a sí mismos el vómito o que lo hagan cuando padecen dolor de estómago o alguna enfermedad. El consumo de hierba es un comportamiento totalmente normal y aceptable. En ningún caso castigaremos o reprimiremos al perro. No es un problema de comportamiento. No obstante, para que el perro pueda realizar esta conducta de forma segura y libre, te aconsejamos colocar una maceta con césped dentro de casa. También será básico realizar visitas veterinarias regulares, seguir el calendario de vacunas y la desparasitación periódica. Existen situaciones de riesgo, por ejemplo, cuando el perro come pasto, que ha sido tratado con pesticidas, herbicidas o fertilizantes. En estos casos, el consumo de hierba puede ser muy dañino e incluso letal. Algunas señales de alarma pueden ser cuando el perro come hierba y vomita con sangre. Ante la sospecha de un perro envenenado por pesticida, debemos acudir al veterinario urgentemente. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle al like y suscribiros a nuestro canal para ver todo el contenido que subimos cada semana. ¡Hasta la próxima, expertos!